Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy tenemos con nosotros aquí en la mesa de los unboxing el nuevo H30 LEED de la marca HiSET. Este dispositivo lo vas a encontrar con un precio aproximado de $2,300 a $2,400 pesos en el mercado. En esta ocasión viene personalizado con el operador de Movistar y la verdad está muy excelente. Para ser un gama media baja, la verdad que sí llama mucho la atención. Y bueno, ¿por qué no darle una oportunidad a esta marca HiSET a ver qué tal nos va con este dispositivo? Hay otros modelos que ya sacó, pero en especial quiero enfocarme en este teléfono que no excede más de $3,000 pesos. Y para las características que contiene, pues la verdad está excelente. En la parte de atrás tenemos las características principales que se las voy a mostrar. Tenemos una pantalla de 6 pulgadas, perdón, 6.1 pulgadas HD+. Tenemos cámara dual, que es una cámara dual de 16 megapíxeles y cámara de 5. También tenemos una cámara frontal para nuestras selfies y también nos va a servir como reconocimiento facial. O sea, vas a poder desbloquear tu teléfono mediante reconocimiento facial. Tenemos una batería de 3000 mAh y eso es lo que me gustó. Tenemos 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Hay que ver cómo nos corre Free y PUBG estos dos juegos en este H30 Lite de la marca HiSET. El procesador, tenemos un procesador octa-core y como les mencioné, reconocimiento facial y también tenemos un lector de huellas en este dispositivo. Vamos a ocupar el señor cúter para abrir la cajita. Está totalmente sellado. Aquí tenemos un sello. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Listo. Vamos a abrir la caja. Y nos llegó en color azul. Nosotros lo pedimos en color azul este H30 Lite. Así es como viene. Vamos a quitarle esto. Y la verdad está muy, muy excelente. No sé por qué les ha dado por hacer teléfonos que brillen demasiado. Está muy, muy padre. En la parte de enfrente, en la pegatina, nos está diciendo tenemos 3 GB de memoria RAM, 32 GB de memoria interna y podemos poner una microSD hasta 128 GB. Android 9.0. Tenemos 16 en la cámara principal más una cámara de 5. Y en la cámara frontal tenemos 8 megapíxeles. Reconocimiento facial y lector de huellas. Pantalla de 6.1 pulgadas HD+. Vamos a dejar el teléfono tantito. Aquí vienen los emails del teléfono. ¿Qué más viene? Instructivo. Policia de garantía. Hay que guardar esto para ser válida la garantía del teléfono. Dejamos esto por acá. Tenemos aquí, vamos a ver qué tenemos. Tenemos el cable USB a micro USB. Aquí está. Transferencia de datos y carga. Ahora, quitamos esto. Tenemos también los audífonos. Me supongo son los audífonos económicos. Pero bueno, se agradecen. Ya que algunas marcas, que no quiero decir nombres, Samsung, Motorola, ya no nos están dando accesorios. En este caso, los audífonos. Son sencillos. Aquí está, de chicharito. Gracias, Heisen, por darnos estos accesorios. El cubo cargador. Aquí tenemos el cubo cargador. Aquí está. Es carga normal. No tenemos carga rápida en este dispositivo. Tenemos la batería de 3,000 mAh. Aquí tenemos nuestra batería. Aquí. Vamos a sacarlo de esta bolsita. Aquí está su batería. Son 3,000 mAh de batería en este dispositivo. ¿Ok? Y vamos a abrir el teléfono. Vamos a ponerle la pila. Aquí tenemos una pestañita para poder abrir nuestro Heisen H30 Lite. Listo. Colocamos nuestra pila. Así, de esta forma. Perfecto. Así está. Perfecto. Cámara dual de 16 más 5. Tenemos un flash LED. Tenemos lo que es el lector de huellas para poder desbloquear nuestro dispositivo. En la parte de abajo vas a encontrar el micrófono. Le trae el cargador. Un altavoz. En la parte de arriba tenemos lo que es el jack para los audífonos. Todavía conservamos jack para audífonos. En la parte de enfrente tenemos la cámara frontal de 8 megapíxeles. En la parte de abajo tenemos la marca Heisen. Vamos a quitar esta pegatina para poder encender nuestro dispositivo. Y la verdad que el color está muy muy padre. Pero no se emocionen porque es totalmente plástico. Voy a terminar de configurar este dispositivo. Y ya más adelante les estaremos mostrando qué tal nos rinde este teléfono. Vamos a probar Free. Que es lo primero que me van a pedir ustedes aquí en el canal. Y vamos a probar otros juegos y checar sus cámaras. A ver qué tal nos va con este Heisen H30 Lite. Espero te haya gustado este unboxing. Si es así no olvides dejar tu manita arriba. Comparte este video para que más personas miren estos tutoriales. Y nos apoyes en el canal. Les dejo un saludo. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!